¡No las tires! Las tapitas de tus refrescos de agua, mayonesa, shampoo y otros productos de limpieza se pueden reciclar. Junta todas las que puedas y llévalas a los tres centros de acopio, en Telecable Fresnillo y en Fundación Iván. Las que se reúnan, las cambiaremos para ayudar a la Fundación. Así conservaremos nuestro medio ambiente. Juntos podemos ayudar. Telecable, Fundación Iván y Tapatón Scout 2018 te invita. Hashtag tapas por sonrisas.